Hola a todos y bienvenidos un día más a Lunares de Colores. En el vídeo de hoy os propongo reciclar papeles. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, espero que todos os encontréis muy bien en esta situación que estamos viviendo, que la estéis llevando lo mejor posible y sobre todo que os encontréis bien de salud, que ahora mismo es lo más importante. Bueno, sé que hay miles de iniciativas, miles de canales que están haciendo proyectos para estos días que tenemos que estar todos en casa, pero bueno, pues no quería dejar de haceros también algún vídeo aportando mi pequeño granito de arena para haceros un poco más amena esta situación que estamos pasando y los días que tenemos que están pasando en casa. Entonces, mi propuesta de hoy es reciclar todos los papeles que tenemos en casa, que vamos guardando de otros proyectos. Fijaos todo lo que yo tengo aquí. Tengo por un lado restos de papeles básicos, cartulinas de colores, que tengo dos bolsas, y por otro lado tengo una bolsa con restos de papeles decorados. Y además tengo también por aquí una caja con pruebas de acuarela que voy haciendo. Mirad, por aquí. Todo esto son papeles de acuarela y pruebas de acuarela. Aquí en esta bolsa tengo más flores, círculos, ramas... Todo esto es acuarela. Entonces, bueno, pues para darles un uso, porque es verdad que fijaos todo lo que tengo y hay veces que no sé ni lo que llego a tener almacenado en estas bolsas, pues creo que durante estos días es una buena manera de sacar todos estos papeles que tenemos aquí almacenados, ahora que no podemos salir a comprar papeles o materiales para hacer nuestros proyectos, pues vamos a tirar de todo lo que tenemos aquí almacenado. Entonces, yo voy a hacer algún marca páginas, voy a empezar haciendo uno y luego, bueno, pues os iré enseñando alguno más que ya tengo hecho, pues eso, para ir reciclando todos estos papeles. Bueno, voy a empezar buscando entre todos los papeles que tengo aquí alguno que me pueda servir como base para el marca páginas, porque veis, tengo trozos que son más grandes, trozos que son más pequeños... Bueno, vamos a ver si este nos puede valer, o incluso este, mirad, que ya es un poquito más pequeño. Voy a ir buscando cosas que le pueda ir poniendo al marca páginas. Os voy a dejar un poquito el proceso a cámara rápida, porque, bueno, lo voy a ir haciendo sobre la marcha, con lo cual esto se puede hacer muy largo, porque ya os digo que yo para... me pienso mucho las cosas. Entonces, bueno, lo voy a dejar el proceso un poquito a cámara rápida. Si en algún momento tengo que... o quiero explicaros algo, lo paro y os lo explico, y ahí vemos el resultado al final del vídeo. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser cortarme el marca páginas a la medida que... porque este lo veo muy grande, este trozo lo veo grande. Entonces, yo creo que lo voy a dejar... Las medidas dan un poco igual, ¿vale? Adaptaros a los papeles que... al tamaño de los papeles que vosotros tengáis. Pero a mí me parece un poco grande, luego no me resulta... cómodo a la hora de meterlos en los libros. Entonces, lo voy a dejar... un pelín más... Bueno, de ancho lo voy a dejar así. Este trozo no lo tiro, vuelve otra vez a la hoja de reciclar. Vale, esta va a ser la base del marca páginas. Y ahora sí voy a ponerme a buscar cosas que lo puedan complementar. ¡Gracias! 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 Bueno, mirad así, más o menos, creo que me puede gustar la composición. A ver, os lo voy a acercar un poco para que lo veáis mejor. Y os cuento. He puesto este trozo de papel. A ver si se ve bien ahí. Este papel está hecho con la gel press. El estampado que se ve, mirad ahí, ¿veis? Está hecho con la gel press y es papel de cocina. Pintura y encima le puse un papel de cocina. Y mirad el dibujo que queda. ¿Vale? Este se lo colocaré aquí en este lateral. Este trozo era una cartulina blanca, como habéis visto, que la había utilizado para ponerla como base para hacer un... para pintar con spray. Y estas son las salpicaduras que quedan alrededor cuando, después de pintar la base que yo quería pintar. Mirad, ¿veis? Si os fijáis aquí, a ver que os lo aleje, yo aquí encima puse un papel que es el que quería pintar con la pintura dorada en spray. Lo pinté y todo lo que quedó alrededor, ¿veis? Son las salpicaduras que estoy utilizando ahora, que estoy aprovechando ahora. Lo he rasgado con la mano para que queden los bordes así un poco... para que queden imperfectos. Y este lo colocaré aquí. Así. Y esto son dibujos que yo había hecho con acuarela y luego había pintado las ramas con rotulador. Que tenéis un vídeo en el canal, os lo dejaré por aquí linkado por si queréis ver cómo hago estos dibujos con acuarela. Y esto se lo pondré aquí. ¿Vale? Me faltaría. Quiero coserlo, no sé cómo... Creo que lo voy a coser por aquí con la máquina y luego, bueno, pues buscaré un un sello para ponerle un sentimiento porque parece que si no le pongo alguna palabra me queda como un poco... un poco vacío, le parece que le falta algo. Y, bueno, le haré los... las esquinas se las cortaré en forma de tag pero lo primero que voy a hacer va a ser coser un poquito por aquí, meter algún cosido. Bueno, pues mirad, aquí lo tengo ya cosido, he hecho un zigzag para unir estas dos piezas y luego otro zigzag un poco más pequeño para unir esta pieza con el resto. Y esto ahora le voy a cortar los hilos que me sobran y lo voy a pegar aquí a la pieza grande que también le he hecho todo alrededor un pespunte y estos hilos también los voy a cortar. Lo que no sé es por aquí si dejar que se vea la parte del revés del cosido o ponerle otro papel. Ahora lo voy pensando. Voy a cortar estos hilos y a pegar esto sobre esto. Mirad, yo creo que sí, que le voy a poner otro trozo de cartulín a todo alrededor que vaya a juego con este con este tono de aquí y así le da un poquito más de realce. cuando pongáis cosidos a los proyectos insistir bien con el pegamento por esa zona para que se os quede bien pegado y no se os levante porque al hacer un poquito de volumen puede que se nos se nos levante y se nos despegue luego todo el proyecto. Y ahora con la plegadora pues le insistimos un poco por ahí por los bordes para que se quede bien agarrado. pues aquí lo tendríamos montado sobre la base de color crema que combina bien con esa parte dora de ahí. Bueno, pues ahora nos quedaría ponerle, hacerle el agujero y ponerle un adorno por aquí arriba a un lazo le voy a poner unos agujeros tengo aquí en esta caja circulitos de estos que hago con la con la reinforcer de Weard y ahora solo tengo uno negro para ponérselo ahí voy a cortar otro estos circulitos se hacen con esta con esa troqueladora se mete por aquí y nos hace el círculo vale, le voy a poner uno por delante y otro por detrás es como un embellecedor vale, que si no tenéis esta esta herramienta pues no hace falta pero ya que la tengo yo aquí por casa pues la utilizo entonces le hago pongo el embellecedor hago el agujero y ahora pongo el de la parte de atrás y así nos queda el agujero centrado y cuadrado en los dos embellecedores así ¿veis? vale, y ahora ya solo nos faltaría ponerle enlace yo le voy a poner un trozo de tul que tengo por aquí a ver si lo veis ¿veis? un trozo de tul se lo meto por aquí por el agujero lo coloco vale, y esto ahora lo voy a sujetar con un lazo negro y lo ato simplemente le voy a hacer dos nudos alrededor de él vale, y ahora le voy a le quiero poner un sello con una palabra o un sentimiento para terminarlo voy a buscar un sello creo que le voy a estampar este de aquí este enjoy vale, y ahora sí o bueno ¿veis? ahora ya sí lo tendríamos terminado os voy a enseñar otros dos que tengo hechos con igual utilizando papeles resto de todos estos papeles que os he ido enseñando mirad aquí tengo otro pues igual lo hice con esto es cartulina blanca que le puse un sello estampado un papel un dibujo que hice con con pintura de cera y acuarela y unas ramitas que dibujé yo con acuarela y están recortadas le pasé un pespunte y aquí le puse un trozo de tela blanca ¿veis? y este que tengo por aquí pues igual es una flor que yo dibujé en papel de acuarela este fondo está hecho también con la gel press y un trozo de cartulina por delante es rosa y por detrás es blanca pues igual le puse el tul y el lazo blanco pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la idea esta de reciclar todos los papeles que os sirve de ayuda y os animéis a reciclar todos los papeles que tenéis guardados muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós chau chau Gracias por ver el video.